¿Cuál es la razón que a dos visionarios se le sigue apareciendo diariamente? Por ejemplo, a él creo que nada más en Navidad y a otros visionarios el 16 de marzo. O sea, ¿por qué? Porque a otros aparecen todos los días y a otros no. Dice, porque nosotros tres, a los que nos aparece una vez al año, lo comprendimos ya todo. La primera es una gran broma. Nosotros sí que sabemos solamente que desde el inicio la Virgen nos prometió dar, revelar, 10 secretos a todos. Nosotros tres que tenemos las apariciones en ese año, recibimos ya 10 secretos. Y nosotros no tenemos apariciones todos los días. Yo tengo apariciones solamente en Navidad y esa aparición la va a tener hasta que viva. Pero cuánto va a vivir no lo sé. Los demás tienen 9 secretos y ellos tienen las apariciones diarias. Yo le agradezco a Dios por todo lo que me dio. Que podía mirarle con mis propios ojos a la Virgen durante 17 años. Y claro que me gustaría que eso siga hoy también. Pero hay una cosa que debería ser importante para todos nosotros. De la que yo he pensado mucho después de mi última aparición. Porque yo me preguntaba cómo ahora seguir viviendo. Porque yo puedo decir que yo he crecido, me he criado con la Virgen. Y yo comprendí en mi corazón. A la Virgen no tiene importante importancia verla con los ojos. A la Virgen es importante tenerla en el corazón. Y hoy en día, si no la veo todos los días, claro. Ella siempre está presente en mi corazón. Pero ella quiere estar presente en mi corazón de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.